¡Acompáñenme! 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 También involucraba! Información meosexual y mormormación lésbica También espectáculos Cuestiones Culturales de aquel tiempo y pues eran unas revistas muy disruptivas para el tiempo Si se fijan, el precio 15 pesos enero del 84 en diciembre del 83 Se empezaron a hacer de una forma rústica las revistas se hacían en un a veces hasta los gelatógrafos que hacíamos, que eran unas camas de gelatina era muy rústico todo y si se fijan pues empezaron a costar eran accesibles aquí la del 83 dice 10 pesos pero su precio empezó como de 5 pesos más o menos y la restribuían ahí mismo en el grupo homosexual de liberación, a veces Pedro Preciado con su morralito iba al parque rojo y ahí nos veía y ya nos daba la revista muchas veces la regalaba porque no teníamos lana para eso recuerda que con un peso comprábamos un gancito, una coca y hasta un kilo de tortillas y ahorita ya comprar la revista a veces no podíamos o no la testábamos entonces el grupo homosexual de liberación se reunía por la calle de Miguel Blanco a una cuadra antes del federalismo y me tocó ir a varias sesiones ahí con Pedro en las cuales también se reunían el grupo de chicas lesbianas y bueno veíamos que podíamos incidir en las políticas públicas y también más que nada en rescatar Pedro se dedicaba a rescatar y el grupo orgullo homosexual de liberación se dedicaba a rescatar a las personas que estaban encarceladas o a buscar a los desaparecidos incluso les pagaban la fianza de salida de la cárcel que es un capítulo que podemos platicar muchísimo pero muy interesante vamos a seguir con otra un saludo no 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 no